Música 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 No tomó Piñata Piñata esta peñata el caballero anda de choco anda con todo yo creo que si la he echado porque anda bien alegre aquí van a parquearlo a ver a quién le quedó este mío entonces nos vamos hasta el último para qué será la tazita para café o para más shots ojalá que para café aquí no existe el café nos vamos a ir así como veníamos pregúnteme para qué más para qué más para disfrutar méxico carajo no me voy a estar de ajarra no me voy a estar de ajarra si en orden nosotras ya fuimos al baño nosotras ya fuimos al baño atención, atención, necesitamos familia España no me voy a estar de ajarra no me voy a estar de ajarra no me voy a estar de ajarra no, pero si se me metió bien raro no ahora a usted le toca manejar ya a ver si que maneje es un pata volador jajajaja creo usted pues vamos por estas dos botellas batico dos botellas más por lo menos solo dos ay Dios muy poquito ay Dios creo que van a cambiar de decor ¿por qué? digo yo no sé uno más fuerte esas jarras son las chaves un repinado no hombre mira la copa este no puedo hacer no bailaste de que no te gustara su lado no acercada pero en que estaba con las chaves son sucias son sucias son sucias son sucias son sucias ahí no se puede tirar uno ahí no voy a poner no voy a poner como la bella por favor agua 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 cuidado cuidado señorita cuidado señorita compañera 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 de chupe vamos a decir ahora compañera de chupe me llega la alegría la Johanna esta noche me llega Johanna esa es la Johanna que necesitamos todo el tiempo eso es todo Johanna 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 mire heladito nuevecita nuevecita papá ya repilaron hoy a empezar de nuevo pues hoy viene el postre pues debemos que más si está en mi si este si está en mi lave porque es mi plato vale este cafecito entonces gracias gracias también el diablo no sudando porque era baile es para darle más a la dama por favor comencemos aquí a la dama como está repilado el empezado si está bien también en comisión pasámelos a la dama el gimador viejo viejo yo le sabe que me obliga a mi los títulos del video porque que crees que le van a poner el diablo y sus compadres comadre comadre y su compadre ganaron la competencia sabe como se vería la realidad que agarren una botella entera voy la Johanna y una botella y quien se la acabe primero solo así se podría saber quién es como tipo combate va chico va la vez si tu compañera ahorita va versus versus aquí el diablo y la Johanna dicen que hay dos botellas enteras ahí ¿quién de las dos parejas? no por eso allá están los dos ahí están tico 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 no está empezada bienvenidos de regreso por favor nuevamente tico 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 viejo yo no te me he puesto bolos 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 gracias ¿sentís? no no me siento no no sentí nada ahorita no te me he puesto así pero ahorita siento como que ya me está pegando no te me he puesto así no la llevada la llevada te sentí más o menos no se tomó y solo café se me he puesto así es que se llega alegre llega la Johanna es de todo Johanna la vez si no aguafiesta mira la vez si aguafiesta aburrida aburrida señorita por favor es que a mi no me ha pegado toda vida sirvele para chico el primero no había fracasamos con el intento porque no habían dos enteras de verdad que después no va a poder para darme cama no pasa nada aquí la llevamos solo sin azúcar mamá el problema es que después no va a poder pararme de verdad aquí la llevamos nosotros no pasa nada aquí sapito está bien es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto que era otro es cierto te da la botella por favor animal feño por favor ahí es para la dama ahí es para la dama pésame el vaso el vaso si yo no tengo vaso para nada amiguita está pegando no hay otra compañera solo que la ley le quiera no yo no tomo ah pues no no hay otra compañera yo no tomo para nada para nada vaya no se lo di no no chico aquí toma chico vos solo el alcohol le tenés que dar a ver esa es del diablo no vaya pe mírenme cuando sabores salud diablo bueno cámara así es compañera pero sirvele ahí compañera pues a su compañera va pues compañera ¿qué está esperando? vamos compañera la Johanna ya lleva dos hijas Johanna cuánto lleva usted la vez se está dejando la bebé aliente la aliente la tres ahí son cuatro dale dale ve una probalo ahí no ahí se va a caer ahí se va a caer no ahí se va a caer ahí se va a caer ok ahora les voy a explicar lo que tenemos esperas ¿qué estás haciendo? les vamos a explicar lo que tenemos vale vaya pues ¿Cuándo? 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Echo ese chur! ¡Eh! ¡Cumpleañero! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Me los enseñas a todos y yo les voy a dejar! Adentro, ve si te estás dejando la Johanna ¡Guarda! ¿Te estás dejando vos? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Ya lo comimos! Acuérdense que son compañeras ¡Él les enseña los dulces! ¡Dale gorda, échale, 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 échale! ¡Salita de limón! ¡Más, échale otro vaso! ¡Y enviamos con ese dulce! ¡Doy cinco! ¡Conte que usted la está pidiendo, no la estoy dando yo! ¡Dale! ¡Ya la pidió! ¡Ya la pidió! ¡Yo lo voy a sacar! ¡Dale! ¡El otro vasito de ella es que no quiere tu saliva! ¡Dale, dale! ¡Yo no quiero tu saliva vos! ¡No! ¡No! ¡No coca no! ¡No coca no! ¡No pedía mucho más! ¡Papete! ¡Uno tres míos! ¡Dale! ¡Uno tres! ¡Está caliente, está caliente! ¡Mire, mire! ¡Mire cómo es esa hueva! ¡Mire cómo es esa hueva! ¡Mire, mire! Es que estos están como los del grupo amarillo que están peleando entre ellos ¡Uno! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Uno otra ya, mire! Seguimos con este buce que se llama Alegría ¡Dale! ¡Dale! ¡La ves y está perdiendo! ¡No, no, no, no! ¡Dale, mire! ¡Dale, mire! ¡Dale, mire! ¡Dale! ¡Dale, mire! ¡Cuál será el contacto! A dos! No, no. ¡Dale! ¡Dale, вами de la tarifa! ¡Qué lunes! Este es mi preferido en los BR Yeah! Este es un hombre ¡Dale, mire! ¡Dale, eres! ¡Dale! ¡Dale! No! Por que le estoy hablando como 5 vecinos a misos a casa ¡Dale, váyvame! ¡Mr. 125! ¡Van directamente! Se divierta, amigo. Es que es divertido. El chiquito es este, vos. Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Yo no sé, pero me lo estoy acabando. Yo no sé, pero me lo estoy acabando. Yo no sé, pero me lo estoy acabando. Yo no sé. Yo no sé. Que le dé el chiquito, dice. Que le dé el chiquito y el diablo. Pero es dulce, chiquito. No, es dulce, chiquito. Es el choc, 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 choc. El chiquito. Dame el chiquito. Qué negro el chiquito tuyo. Está rico este, ¿va? ¿Qué? Dios. ¿Se quiere ponérselos para llevar? Sí, también, bueno. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. ¿Cómo la bandera? ¿Cómo la bandera? A poco. Ves y... La está dejando la Johanna, mamá. ¿Ya te ha servido la mamá? ¿Ya te ha servido la mamá? ¿Ya te ha servido la mamá? Johanna, mira la Bessy. Johanna, mira la Bessy. Mira, mira, mira. Saludos. Que me acuerdo. A lo mejor. Yo no me acuerdo.